No, a mí. Quítatela. Bueno, dile algo tú. Enfoca, cara y guapo. Yo no lo pongo eso. Quítatela, compadre. Yo no lo pongo eso. ¿Cómo que tú eres tan cara y tú, hombre? Tú le vas a vender la película la vida entera a la gente, ¿viste? A ver, Tom, a ver, Tom. Mira, tú te acuerdas ya en la alcaldía, en la nave, en la nave, en la nave, con el loco tuyo y ya. ¿Tú no te acuerdas? A ver, Tom. ¿Pero tú no te acuerdas? A ver, Tom. Tú no le dices eso. Nunca nadie a la gente, no. Tú en la alcaldía conmigo allá en la nave. Tú dices. ¿Tú no lo viviste? Tú dices. ¿Tú no lo viviste? ¿Es mentira? Tú dices. Tú dices. Pero dime si no lo viviste. Dime si no lo viviste. Desmiéntelo, porque tu mamá está viva. Desmiéntelo. Dime si tú no lo viviste allá en la alcaldía. Allá en la nave. Díselo para ti, manito. Sigue rompiendo. Va, que no tiene valor de reconocimiento. Sigue rompiendo. Va, va, va. Sigue rompiendo. Da cotona con verbo. Usted es un Roche y cuatro, compadre. Recuerde, si usted estaba en la alcaldía allá y uno le dio un par de códigos y lo pegó en la calle. Deje de venderle sueño a la gente. Usted es un Roche y cuatro. Usted es tanto, manito mío. Usted es tanto, usted es tanto, usted es tanto. ¿Verdad? Usted es tanto. Y no quiere reconocer, porque si reconoce, uno se lo se la pasa. Pero dando cotona. Usted es tanto, manito mío. Usted es tanto. ¿Qué pasa? Usted estaba allá en la alcaldía, allá en la nave mía, allá. Y yo diciéndole cotona, usted se va a pegar, venga, que yo lo voy a pegar así en los likes. No lo voy a grabar con usted. Yo lo voy a pegar de esta forma. Y los videos están ahí. Yo le mando un mensaje. Yo le voy a subir una cature ahora, para que él reconozca hoy. Para que él duerma tranquilo. Para que no se le olvide todo eso. No es que él subiera a un cature ni nada de eso. No, para que él reconozca, porque él no puede morir con eso. Él tiene que saber. Él tiene que ser un gantel y reconocer que él me mencionó hasta a su mamá. Y que mi mamá está contenta. Que si yo qué. Uy, por lo que tú has hecho conmigo. Que si yo qué, gantel. Uy. Gantel. Es mentira. Te lo voy a poner eso. Sí, pero ya. El loco está diciendo que qué es lo que con Miguelín. Que Miguelín bregó. Que Miguelín estaba al 100. Pues no, Miguelín la aprendió. Ese fue que se enfocó en él. Que lo apoyó al 200. Miguelín hay que darse. Pero él sabe que yo me apoyé con el proyecto de él. Y nunca quería reconocerlo. Siempre he estado aquí en Guillermo. Y él estaba allí en la alcaldía. En mi nave. En mi alcaldía. Y yo él sabe cómo fue que le pasé todos los códigos. Lo pegué. No, pero. El mismo cariño que siempre te he tenido a ti. Se lo tengo a él. Y el loco la ha dado en toda la entrevista. No, él metía por WhatsApp con su careta. Dice, que lo que es siempre. Dice, que lo que es. Y yo. Uy, yo. ¿Qué? ¿Qué fue? Quítate la cara de Guagua. Póntala normal. Tienes algo, bonito mío. ¿Verdad? Quítatela. Que tú me dijiste que tú eras purina. Cuando yo te conocí, tú me dijiste que no. Yo no soy igual que esa gente. Dice, que Hugo. Que se doblan. Dice, yo verdad. No te apures. Que yo le voy a dar a 70. Yo te voy a mandar los vainitas. Porque yo no te lo mando. Porque tú te vas. Te vas a depresión, en verdad. Pero tú sabes la realidad. En verdad. Que tú estabas ya en la alcaldía con el loco. Y que el loco te subió los likes. ¿Me entiendes? Y que esa fue la estrategia que el loco usó para pegarte. Como deja 37 en el patio pegado. ¿Me entiendes? Como la deligencia de la deligencia de la deligencia de la prendita, en verdad. Y todo que él estaba conmigo. Uh, 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 esto. Usted bajó a los frailes. Los metimos en la 40. Y usted vio que no. Usted que no era el vocal. Hicimos un coro bacanísimo. Y nada más se escuchaba lo de en voz suyo y lo de él. Eso era lo que uno se curaba con los discos de ustedes. Y así fue que la vaina se metió. Los videos están ahí. Entonces, los tigres te ponen a divaria. Y después, tú sabes, uh, uh, ya como yo soy. Para el que hubo el crazy normal. Pero él sabe que salió del trucho. Al final, Kiko tiene que reconocer que él salió del trucho. Al final, por el maño que pase. No, no, no. Que si yo que hubo, no, usted salió del trucho. Uh, está bien. Ya, ya pasan los años. Ya somos panas normal. Pero tú no puedes borrar de donde tú viniste, manito. Nunca puedes borrar con eso. Porque al final, mírala, tiene 10 días. Y no ha cogido un millón de views. Ahora está divariando ya. Está divariando por saco. Por eso quizás me escribió por WhatsApp. Pero quítatela, carguagua. ¿Me entiendes? Quítatela. Quítatela, carguagua. Quítatela para que tú, para que sea. O tú que es normal. Tú me hables normal. Digo, no, el loco está de normal. Yo sé que no tiene una cara. No, pero que es loco, es verdad. Que la ha dado en todos los sentidos. Porque mira, le ha ido para el entrevista. Y te la ha dado en los ciegos. Que no es que he dado. Es que él tiene que decir la verdad. Yo fui a Alcaldía. Y antes él me dijo cómo me iba a pegar. Decir la verdad. Y el loco se apechó la vagina. Y el loco, nadie me hacía coro. Nada más él me apoyó el disco. Lo que él sabe que yo tengo en mente. No, mira. Tanto tú y yo también fui. Yo conocí a Braulio. Yo sabía que Braulio iba a ser un fenómeno. Es que yo tengo el ojo biónico. No, claro. Yo sé que tú tienes el ojo también. Yo tengo el ojo biónico. Lo mismo en su momento. Yo no he fallado con un talento. Digo, que yo le haya puesto la mano. ¿Me entiendes? Digo, que yo le haya puesto la mano. Claro, lo mismo tú hiciste conmigo en su momento. Y yo lo vi a él y yo le dije a él, tú la tienes. Los videos están ahí, manito. Yo en la cuarenta, rulaisísimo. Tienen que ponerme el chavo, que no contó. Tienen que ponerme el a setenta. Pero que en verdad, el que nunca ha tenido nada. Y cuando ve dos pesos, cualquier vaina, te vuelve loco. ¿Me entiendes? Y ya cuando tú te debes a quinientos mil jefes y otro de vaina. Pero tienes que recordarte con la realidad. Donde tú vienes, que tú saliste de la alcaldía. Que uno te dio los consejos y te pegó. Que los videos están ahí. Tú tienes mensajes mencionándome a tu mamá. Hablándome diciendo, mi mamá está contenta. Mi mamá, ese tema me lo borraron siete veces. Que si yo que hubo el de las setenta. Y tú me lo estás apoyando ahora. Él está claro que tenía cinco mil views. Y él sabe que fue por una chica que yo mataba. Y de todo, que me lo puso. Y me explicó la historia de él. Que él hubo, que él tuvo videobobos. Él sabe que no cotorra. Que no cotorra. Que el loco no miente. Porque si yo mintiera, no tuviera aquí. Un Gretti. De verdad, un Gantt. Que ya tú sabes que le han hecho todos los cambalaches. Que le puede hacer una gente. Y estoy aquí para el agua treinta. Cuántos peluches. Estoy de gira. Y tengo la gira más prendida que se ha hecho. No, claro, claro. Es verdad. No se ha hecho una gira que prendida para Europa así desde los tiempos del lápiz. Eso tú no lo voy a ir diciendo. Yo te lo puedo decir. Pregúntale a Bombón o a los coques que estaban aquí. Desde los tiempos del lápiz consciente aquí en Europa no se han hecho gira prendida así. No, la gira está prendida. La gira está prendida. No, no, 24 a 7. Entonces, ya tú sabes. Yo voy para allá, para el patio. Es porque tengo que firmar. Tengo que cumplir, tú sabes. En verdad. Y vuelvo de nuevo. Pero lo que. Hace tiempo que ya uno pasó. Dique, 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 dique. Dique eso mediante. Dique que uno lo que estaba pegando chamaquito. Tú no viste que hice el mismo sistema con 37. Nunca se grabó Remy con él. Porque yo le dije a él, no, es que si yo le hago Remy contigo, te apago el tema tuyo. Hay que meterle cabra para que tú subas. Real, real. Y te vuelvas un artista. Como hice con Careguagua que está ahí, que no tiene valor, Careguagua. Va a seguir. Y la respuesta que me dices, dique, 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 dique. Puedes enfiar, apos, dices enfiar. Pero no le venda sueño a la gente. Oíde, que vendedor de sueño. Y sé real. No, porque el loco está todo. Y yo sé que el loco siempre te la ha dado y todo. No, pero no es que la deje verbo. No es que la deje verbo. Oíde. Fue la misma gente que estaban tratando de hacer un chime entre ustedes dos. Es que él no puede hacer chime conmigo porque él sabe la realidad. Pero que improviso a la gente. Y tú sabes que están ahí las páginas que los que viven armando los chimes. Es que chime de dónde. Si ese hombre coge 10 días, papá, coge un millón de views. Y ya se le fue la vaina. Ya no le quitan nada en el cutao. Pero tú estás claro que el mismo YouTube está bobo. Se le quitan la gente. Fue, ¿me entiendes? Ustedes no saben nada del movimiento. Ustedes van alucinando. La gente se le quita el mismo sistema. La industria te apaga, pariguayo. Ustedes no saben nada del sistema. Y lo desplazamos. Vindimos ahora con el Yala. De llegarte. Ese es el sistema. Ustedes están, es uno que hace la vaina. Y ustedes creen que sí o qué. Tú no viste, cuando yo salí, ¿qué fue que yo dije? Yo lo que encontré a Carvajal, a Hellman. Hellman no se va a meter porque no tiene la dirigencia. Pero, ¿quién vangó el poder? Y el Yala. Porque la voz del loco. Tú me emocionaste. A mí también. La voz del loco. El vos tiene cinco meses pegado. La voz del loco. Tú viste el voz prendido. Y entonces yo tenía pilas. Yo grabé con el Yala antes de vaina. El vaina me dijo, montame ahí en Hawái. Y el Cherry le tiró un disco arriba. Me quillé con el Cherry. Y como quiera hice Hawái en vivo. Y se pegó como quiera. Porque el disco está duro. Y yo grabé con el Yala. Yo grabé con el Yala. En verdad. Mira. Yo creo que tú ve aquí la prenda. Porque el flow de hacerlo de Bo cambió. Hay otro flow. Es que eso cambia y frena como quiera. Porque hay otro flow. Manito, porque hay un saoco. La gente ahora mismo. Yala. Gracias por ver el video.